¡Gol! 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 ¿Por dónde viniste? Por el arca de Noé Se cree que harán del gordito Papá Noel Por ahí pará Que sos una larva Se cree grande solo por tener barba Para no usar crema Te estoy barriando y si después vamos a hacer un team Seguro te descartamos A vos te tiramos basura En la cultura no estás creando, pero no podés salir porque no tenés levadura. No vas muriendo para rapear tus altos caras tú ya. Te vas perdiendo porque tu mente es fisura. Y yo voy comprendiendo, por eso estás ahí, tu altura no llegaste. Pero que te quedaste, fracasaste, solito en tu casa te quedaste. Lloraste un poquito, y yo te vi. Tiempo. Ok, falta que invito a improvisar. Entonces a vos te la voy a contar, te tiran y nunca voy a cansarme. La diferencia entre vos y yo es que para rapear no necesito drogarme. Ok, el río acá nunca se traba y este chabón que solo se alaba se la cree. Se la inventa el solo, la pizarreo si quiero y te digo al otro lo que sos. No me importa, lo bardeo a los dos o a vos si quiero. El loco no la soporta, no importa. El chabón mal destino, le marco el camino. Que al chabón lo dejaron por una torta, no me importa porque al cachar lo más bueno. Comienzo a rapear. Tiempo. Vamos a mirar un frío, vamos a hacerlo hermano, yo prospero. Por eso es que son los pides de lata y el acero. Cerro de las producciones. Es que el rap siempre voy primero. ¿Sabe dónde va con vos? Muchachos al loco, lo prefiero así dinero. Es algo así de corta, te lo digo, yo soy maricón. Sabes que puedo hacerlo hermano, yo soy del sermón. Este me dice de un ketro lo que sos. No decía lo mismo la hermanita Nayara Nicola. Así que no te la conteste, la puedo acotar. Te dejo por una ley, mi hermano, no te sientas mal. De verdad te puede acompañar, te puede descansar. Te puede dar lo que la droga hermano no te da. Sabes que puedo hacerlo y lo puedo hacer con paciencia. Me gusta drogarse por lo bien, ojo a la bandera. ¿Tienes tiempo? Dale, tirá otro rápido. Dale, tirá uno en el cuarto. ¡Vamos! ¡Saca el sapo de ahí! ¡Ja, ja, ja! Sabes que puedo hacerlo hermano, este puede ser. En el rap sabed que ahora es cajo. Dijo que saque el sapo, no es así. Es que es todo vampiro, ahora mueren por todo el ajo. A joderse, se van de la ronda. Sabes que yo expiro, conspiro, el rap y todo se abre. Por eso es que tengo compas, es que un poco mi frase. Porque de hacerlo no tenés ni desenlace. Hace mucho tiempo que querés ser como yo. Pero no te da, bro, ni la pena. Pero si supieras todo lo que este soportó. Para hoy en día no perder, ya es primera. Así que no jodás porque la vengo remontando. Desde hace muchos años, en este calvario. Pero no importa hermano, días son así. No son de tristeza, solo son días sin calendario. Lo sigo muy bien, lo sigo en el rehenio. Tiempo. No quiero que me quede los pies colgando, porque es re molesto. Yo, 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 yo. Porque son rimas improvisadas. El chabón tira y está sacada. No importa porque acá yo nunca le erro. Aquí era para pear el perro. No importa lo que te trabé. Pero cuando ustedes nunca me se ve. Chabón, vaya improvisada. Con el cumulo que estás a volar. Para mí solo me dejó la pupila adelantada. Chabón, callás. No importa porque acá ya te retirás. Le vas del triangular. Porque yo sé que mejor que vos al improvisar. No importa. El looney dice que tira mucha improvisación. No importa porque acá a ver si la adicción al lápiz se te quita. Se nota que tiene toda escrita. Chabón, esto va a ir improvisando. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Cuando yo no veo me convierto en un animal. Tu cara tendría que ser ilegal. No se vale eso. Que flashean con la instrumental. Ilegal no podes flashear por ahí. Creo que te vas flasheando, vos estás acotando. Estás cansado, yo te vi por ahí. Y creo que en la ruta un par de verbes chupando estaba. Eras un clava. No me agrada tu cara de neta Pero te digo que en esta mi rabo No te puedo desplayar y creo que acá nadie agita Yo soy cebado, vos estás recuadrado Y esto no se vale porque vos sos un tarado Gato, esto no se vale Uno, y son cuatro O sea que son cinco contra uno Tiempo ¿Qué hay que elegir? Que sale y queda el grupo Bueno, digan creo uno Ya quedó el grupo ese Así es